3, 2, 1 y mi flow comienza Vamos a poner las cartas ya sobre la mesa Demostrando la fucking destreza de lo que hay en mi cabeza Disparando líricas que salen a diestra y siniestra Si se apaga uno prendo el otro Hoy en día quedas roto, roto Esto pasa si me enfoco Más de uno queda loco, loco Ando vacilando con toda mi fucking crew Criticas lo que hago, a ver dime que has hecho tú Te confunde entre la multitud No tiene actitud, menos la virtud Mejor vete al booty club Booty club, booty club, club, club Entro con patadas de Mautai Demostrando todo este style Sueno más guay, gano más hype Y ando super fly Let's go Perdón si sueno atrevido Solo hablo lo que vivo Lo que quiero, lo consigo Y sé que voy por buen camino Perdón si sueno atrevido Perdón si sueno atrevido Solo hablo lo que vivo Lo que quiero, lo consigo Y sé que voy por buen camino Paso a paso, lento Pero muy violento Dando el cien por ciento En cada momento Hablan de que tal y de que bla 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 Pero lo que son es puro bla 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 Ocúpate de tu cosa y deja de criticar Que si sigue así nada vas a lograr Métrica es juguete, ni siquiera bien le meten Por eso se comprometen y se comen el paquete Vengo a dejar a muchos en la lista Como Sherlock Holmes domino toda la pista Y como Houdini soy el ecapista Quieren darle así pero le falta chispa Discúlpame pana, yo soy muy realista No estás este level así que no insistas Perdón si sueno atrevido Solo hablo lo que vivo Lo que quiero, lo consigo Y sé que voy por buen camino Perdón si sueno atrevido Solo hablo lo que vivo Lo que quiero, lo consigo Y sé que voy por buen camino Yeah, Carlos Giseño Esto es trap, lo tuyo es basura Dicen los chinos The Nation Music Company 100% real, nada fake Ok Yeah 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 Gracias por ver el video.